7, 6, y viene, 6, pisa adentro a la chica y me voy. Y después lo juego contra el pie, me vuelvo para atrás y me quedo de frente. Después el hombre va para atrás, la chica va para adelante. Ahora sí, lo hacemos con la música y el que aprendimos hoy. La chica va para atrás. 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 La chica va para atrás.